Muy bien, ¿cómo estás tú? No te veo desde el Puma. Sí, vi el mensaje que me mandaste hace tiempo, pero yo prefería que la serie estuviera lista para poder verla, porque si no, era estar ahí especulando y ahora ya... No, total, total, yo te lo envié para que supieras que soy fiel a la causa. No, gracias, gracias por la oportunidad de nuevo, Natasha, ¿cómo estás? Rodeada de instrumentos, porque tú también eres obviamente una artista musical. En realidad eres una artista muy multifacética, actriz, cantante, te hemos visto en Curb Your Enthusiasm, Now en Español, que es este documental de la PBS sobre el trabajo de voiceover. Estuviste en esta película de Night Shyamalan, si lo pronuncio bien. Night Shyamalan, ¿sí? Night Shyamalan de Waller. Pero bueno, ahora estamos acá para hablar de la serie de Selena de la segunda temporada, donde interpretas a Yolanda Saldívar, personaje... Ya no sé si llamarlo controvertido, porque creo que no hay duda de que lo que hizo estuvo mal, ¿no? ¿Cómo fue para ti acercarte a este personaje? En primer lugar, ¿cómo te involucraste en la producción? Bueno, a través de mi agente y mi manager en ese momento me llegó primero la oportunidad de audicionar para el rol de su set, que era la hermana, como era músico. Audicioné tocando el bajo, porque dije, todo el mundo va a tocar la guitarra, entonces déjame tocar el bajo para ser diferente. Y me llamaron para el callback, ¿no? Me dieron una segunda oportunidad y en ese toqué la batería ya sabiendo exactamente a lo que iba, porque al principio era... Hago así porque estoy sentada en el cajón, porque la silla era muy alta. Pero después me terminaron llamando, eligieron a Noemi, que lo hace fantástico, a González, que fue la que hizo el papel de su set. Y me llamaron para hacer el rol de Yolanda, ¿no? Para audicionar. Y me mandan una fotito que tiene un chaleco verde con una blusita blanca. Creo que es en el momento en el que ella está en el juzgado, ¿no? En la corte. Y yo justo me estoy quedando en casa de mi mamá y veo así, veo, hay un suéter igualito al de la foto. Y yo, no puede ser. Y me puse a buscar y encuentro una blusa blanca. Y yo digo, no, tenía que hacer, era un self-tape al principio. Entonces hago el self-tape y yo no tenía el equipo que tengo ahorita, ahorita tengo un estudio, pero en ese momento no tenía mi propio estudio. Entonces, yendo al lugar donde me iban a hacer la entrevista, paso por un lugar de pelucas. Yo digo, ¡ah! Pelucas. Eso es algo que uno no hace. Uno no se pone pelucas para audicionar. Porque imagínate, tenemos seis diferentes audiciones en un día. Te toca prepararte para todos los personajes, no a todos te pones en... Y de hecho, a los casting directos no les gusta que uno se visten, que uno se disfrace para hacer una audición. Pero en esta decidí probármela y primero me atendí a una señora que era coreana y le pedí, mira, estoy buscando una peluca. Y me dijo, no, no tenemos. Entonces veo a una chica latina y le digo, mira, estoy buscando esto. Y le muestro ya, ¡oh! Espérate. Y fue al sótano, me buscó una peluca que era la peluca y me la puse. Yo dije, no, la compro, sí. E hice la audición con la peluca y yo sentí que quedó bien la audición. Me llamaron para el callback, me hicieron hacerlo de mala, de buena, en risas, no risas. Y pues yo dije, bueno, ya. En el último día de la filmación, el productor, que fue el que me hizo la audición del callback, me dijo, mira, vimos a más de 3.000 aspirantes. Siempre volvíamos a ti. Y yo, ¡oh! Entonces, pues sí, fue una competencia dura por la que escucho. Ahora, ya que estás hablando de pelucas, entonces, ¿no tuviste que cortarte el pelo para las grabaciones? Fíjate que me preguntaron si estaba dispuesta. Yo dije sí, pero la verdad, no, no, esto es mío. No, 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 no. Por eso te digo que... Por un momento dije, ay, ¿cómo tendrá el pelo ahora mismo? Pero no, pudiste amarrarte la peluca. Se ve muy... Sí, fíjate, gracias. Pero fíjate que me... Yo dije que sí, que me cortaran el pelo, pero me querían cortar el pelo y ponerme una permanente. Y yo le dije, no, yo soy alérgica al cloro, no al cloro, al agua oxigenada esa fuerte, me pone muy mal. Entonces le dije, no, yo cortarme el pelo lo que quieras, pero permanente, por favor, no, 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 si eso no se puede. Y me dijeron, no, pero si no te vamos a hacer la permanente, entonces no vale la pena que te cortemos el pelo. Y me pusieron una peluca y yo... Me salvé. Tú vives hace ya buen tiempo en Los Ángeles, pero eres originaria de Venezuela. ¿Cómo ha sido tu aproximación a la historia de Selena? Bueno, fíjate que yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo no conocía a Selena. Selena no llegó a Venezuela de la manera en la que llegó acá. Yo me vine a enterar de su existencia, fue a través, lamentablemente, de su muerte. Y luego, obviamente, ahondé un poco más cuando salió la película de Jennifer Lopez. Acá después, no sé si recuerdas que yo trabajé en Viva en 107.1 y siempre ponían sus canciones. Yo decía, pero qué raro, porque Viva era una estación de pop y rock y las canciones Biddy Bamba. Y eso no era tanto del estilo de la radio. Yo decía, ¿por qué? Y a la gente le encantaba y la pedían. Y yo decía, wow, esta chica, ¿sabes? Esta chica es parte de la cultura de acá. Entonces, cuando me tocó investigarla para el personaje, realmente me quedé muy sorprendida. Porque ella no era tanto a mi estilo, pero sus canciones son pegajosas. Ella misma la escribía, cantaba, bailaba. Me parecía que era una persona tan polifacética que la verdad la empecé a admirar mucho. Así que la parte de Selena vino, fue muy sorpresiva para mí. Así que esa parte me gustó mucho. Eso fue lo que me preguntaste. No, te había preguntado por tu aproximación a la historia en general, claro. Pero está bien, está bien si me lo has respondido. Ahora, dices que, a ver, si hubieras sido elegida para interpretar a su set. O sea, no había, digamos, un riesgo en el sentido en que es un personaje muy apreciado. Pero, a diferencia, en oposición completa a Yolanda Saldívar, ¿cuáles eran los riesgos por ese lado? Porque parece que esta señora, pues digamos, que es bastante odiada, ¿no? Por muchísima gente. Entonces, ¿cómo asumiste tú esos riesgos? Bueno, te quiero contar el ataque de nervios que me dio antes de empezar la filmación. Tenía una tensión en los hombros terrible. Pero sí, o sea, hubo obviamente muchísima aprehensión. Sobre todo, estando en el set, el que hace el papel del papá de Quintanilla, él trabajó con Lupe Ontiveiros en la serie Desperate Housewives. Lupe fue su mamá. Entonces, él me compartió, me dijo, el mismo día, él y la directora me echaron dos historias que yo digo, ay, no, mejor no me diga, me ponen más nerviosa. Pero él me dijo, mira, a Lupe sentía que este personaje había sido una... A blessing and a curse, ¿no? Una bendición y una bendición. No, para que la gente que no lo sepa, Lupe Ontiveiros interpretó a Yolanda Saldívar en la película con Jennifer López. Exactamente, Lupe Ontiveiros fue la actriz que hizo el papel de Yolanda Saldívar en la película de Jennifer, de J-Lo. Entonces, él me dijo que era a blessing and a curse, según ella, en sus palabras, porque le había abierto las puertas a su carrera, sin embargo, le había hecho la vida de cuadritos, porque la gente le escupía, le tiraban piedras, la gente la odiaba. Sí, eso fue algo que yo nunca supe y que lo supe fue a través, no solamente de Ricardo, quien me echó la historia, sino a través de otras personas que la conocieron, que lo han compartido conmigo, que fue muy fuerte para ella. Pero claro, para el papel de Lupe, ella agarró a Yolanda Saldívar a dos años de la tragedia. Entonces, imagínate tú, ¿no? Estuvo muy reciente. Sin embargo, yo siento que ha habido un cambio a nivel de la audiencia, por un lado, que yo creo que tenemos una audiencia más educada, con tanto contenido que estamos... Yo siento que la gente, sobre todo nuestra gente latina, ven a la serie de Luis Miguel y el papá de Luis Miguel, que es terrible, pero nadie le está tirando piedras al papá de Luis Miguel, ¿me entiendes? Entonces, creo que nos hemos educado más como audiencia para aprender a separar al actor del personaje. Y también está el hecho que yo creo que no nos parecemos tanto, porque Lupe sí era bajita, Lupe era más gordita. Entonces, yo me engordé para el personaje un poco más, también me rebajé ahorita. ¿Cómo se llama? Me pusieron la peluca, yo mido 5'7", Yolanda mide 5'1", también Lupe. Entonces, incluso en el set no me reconocían. Entonces, era así como el día que fui a conocer a la directora, ella me conoció en full personaje, ¿no? El día que me aprobaron, sí, ese es el look. Y después ella dijo, yo quiero hablar contigo. Yo, ah, bueno, yo me cambié, no sé qué, fui a hablar con ella al comedor y ella estaba al teléfono y me dice, ah, ok. Me regreso y me dice, no, que quiere hablar contigo la directora. Yo fui, voy otra vez. Mira que quiero, tú ocupas, tú ocupas. Entonces, la Edi me dice, pero que vayas a ver. Yo le digo, pero ya fui, ya fui tres veces. Digo, yo te llevo. Entonces, me llevó. Dijo, ay, es que eres tú, no te reconocí. Y me pasaba mucho que con la gente que trabajaba sin peluca, con peluca tú veías. Yo entraba a un lugar y todo el mundo me veía así. Y cuando me quitaba la peluca, pero no me pelaban, como dicen acá. No me decían caso. Estás esperando que no te vayan a tirar piedras en los próximos días. Por favor, no. No, fue un trabajo, lo juro. No, y eso es también interesante, ¿no? Porque como dices, tu caracterización es impresionante y luces muy diferente a lo que luces, digamos, en tu vida cotidiana. Entonces, eso también fue interesante para ti como desafío, ¿no? Histriónico. La manera de caminar también, ¿no? La actitud que tiene ella. Claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te preparaste? Tengo entendido de que no hablaste con la Yolanda Real, pero ¿cómo te preparaste entonces? ¿A través de videos? Sí, sí. Bueno, gracias a la maravilla del internet y a la maravilla del microfiche y el acceso a bibliotecas internacionales a través de la... de Los Ángeles Public Library, aquí haciéndole comercial. Pero me pude meter en librerías para tener acceso a archivos y leer también, porque había... Hay como cuatro videos en los que aparece ella, ¿no? El video que le hizo María Celeste, los videos que le hicieron en 2020, después otro... Hay como cuatro videos de ella, ¿no? Uno que se hizo en VH1, también un especial. Y ahí pude ver su manera de caminar, ahí pude ver muchas cosas. Y claro, mucho de ese trabajo lo hice yo, pero llegó un momento en que yo decía, pero no entiendo, porque ella como que su cara es de una manera, pero luego su cuerpo es de otra. Yo no entendía. Yo no sé si tú sabes que yo estudié circo, yo estudié payaso, para poder hacer... para que mi comedia fluyera mejor. Entonces tuve la suerte, y no tan suerte, de que esto cayó en tiempo de pandemia. Entonces, al principio yo empecé a elaborar mi personaje, pero cuando... mi personaje estuvo en los primeros episodios al teléfono. Entonces yo estaba sentadita, pero cuando me llegó a caminar, digo, ¿y ahora qué hago? Entonces justo pasó que estábamos en la pandemia y nadie salía. Entonces le hablé a mi profesor de payaso, y él es el director, era el director de casting del Cirque du Soleil. Entonces él siempre estaba en Budapest, en Polonia, buscando payasos para castear para el Cirque du Soleil, pero esta vez por la pandemia y todo, él estaba... vivía aquí en Santa Mónica, entonces me dijo, no, yo estoy disponible, llámame. Entonces a través de Zoom, yo le decía, bueno, yo camino, pero entonces me dice, no, más así. Entonces tenía alguien como que me ayudaba, y era como entender su trama, porque yo decía, ¿por qué alguien? Porque hay esta desconexión. Él me dice, bueno, eso es por trauma. Entonces parte de estudiar su cuerpo me ayudó también a la parte psicológica de la creación del personaje, entender, por ejemplo, por qué su voz era... Ella hablaba así, con la voz aquí arriba, siempre aquí. Como si tuviera cinco años. Entonces, a través incluso del análisis con mi profesora de canto, yo quería poder mantener ese tono de voz por los, no sé, ocho meses que duró todo este proceso, sin dañarme la voz. Entonces ella decía, bueno, eso pasa por trauma. Te sucede algo a los tres años de edad y te quedas, o a nivel emocional te quedas en tres años, o a nivel físico te quedas. Entonces fue muy interesante poder investigarlo, tanto desde... Mi manera de abordar un personaje fue a través del drama, es a través del método de Strasburg, que fue donde estudié yo, o Grotowski, que fue lo que estudié en Venezuela, o a través de la comedia, que es... El método es de adentro hacia afuera, pero la comedia es de afuera hacia adentro. Entonces aquí pude abordarlo de los dos lados. Así que estuvo muy... Fue como si es un desafío. Mencionaste a María Celeste Arraraz. De hecho, ella sí controvertida por lo que hizo con la, digamos, imagen de Selena, por su libro de secreto de Selena, y la serie posterior. Te dio curiosidad verla, porque obviamente esa versión es una versión no autorizada y muy diferente a la que se presenta en esta serie de Netflix, que tiene la aprobación de la familia, que fue producida por su set. Te dio curiosidad ver esa serie, porque la serie sí hablaba... Como que se enfocaba un poco más en este personaje tan... Correcto. Fíjate que yo intenté no volver a ver la película de J.Lo y no ver esta. Al final ya estaba bien avanzada la filmación de la serie cuando la maquilladora me la pone, pero yo no quería influir en mi elaboración del personaje. No quería agarrarle nada a nadie, ¿no? O sea, no quería inspirarme en otras creaciones. Quería tratar de hacerlo... Quería inspirarme solo en el personaje en sí. Pero después sí vi un pedacito. No he visto la serie completa y sí, de curiosidad sí me da, sí la quiero ver. Por ese lado mismo de, digamos, ser una versión oficial, Tengo la impresión de que como que la familia evidentemente no quiere darle demasiado lucimiento a la asesina, ¿no? Eso te hizo sentir un poco extraña a ti, como que estabas tratando de llevarla a otro plano, pero también tenías que estar obviamente condicionada por los requisitos de la producción, de que no fuera ella la figura de atención de la historia. Sí, bueno, sí, pero no, porque de acuerdo a cómo está contada la historia, igualito la historia es Selena, ¿no? Y Yolanda forma una... Es una parte primordial de la historia, del final de la vida de Selena. Pero como está contada la historia en sí, después de que la entendí, yo me puse triste porque digo, ay, todo esto, todo esto, la investigación y todo lo que tengo que hacer y seguramente va a parecer muy poquito, pero esa es el ego de actriz que quiere parecer más, ¿no? Pero por otro lado, la manera en como ellos lo cuentan, que es una celebración a la vida de Selena y no tanto concentrarse en su muerte, quizás no hacía tanta falta. Igual está ahí, el personaje está ahí, porque digamos que si no cuentas, si no te pones la participación de Yolanda, no hay tensión. Entonces, y bueno, y una buena pieza de arte para mí tiene que tener tensión, así que ya lo veremos. Yo todavía no la he visto, así que creo que tú... No, porque yo la doblé, pero yo la doblé antes de que la edición final, o sea que yo visité varias escenas, así que no la he visto todavía. Me dijeron que es bueno que vean el capítulo 8 y 9, así que se las voy a recomendar porque alguien me dijo que esos son los mejores. Sin entrar en detalles, porque bueno, ya todos conocemos la historia, pero no sé si es de alguna manera un spoiler por la manera en que se presenta esto. ¿Hubo algo que se grabó, alguna escena en particular sobre el desenlace, para decirlo de manera medio nebulosa, que fue eliminado o no? ¿O no se hizo justamente porque la idea era centrarse en Selena y no ahondar mucho en la tragedia, en el momento fatídico? O sea, hay cosas... Ah, es que no las has visto. Que yo sepa no se ha cortado nada, pero que yo sepa no se ha eliminado ninguna escena, así que creo que no. Pero sé, porque yo sí tuve, obviamente todos los scripts y me leí toda la serie, estuvo hecha con la intención desde un principio de enaltecer la vida y de glorificar la carrera y la leyenda que es Selena. O sea, que sí, desde un principio estuvo concebida por no revelar tanto de la tragedia. Pero igual, igual estás muy bien tú, ¿no? Ahí, desde que apareces, creo que aparecías ya en una breve escena en la primera temporada y en esta segunda, esta nueva presentación, de ella en su cuarto, rodeada con todas las fotografías y afiches vinculados a Selena en todas las paredes, con un aire, en medio de películas de terror, la presenta como un personaje evidentemente terrorífico de alguna manera, pero después se calma un poco, sale ella también como que introduciéndose paulatinamente en el ambiente de la cantante y sonriendo y siendo aparentemente inocente, entonces sí creo que está ahí, está ahí el personaje. Sí, interesante para ser, definitivamente estuvo. Háblame de eso, de la pandemia, yo cuando hablé con Cristian Cerratos, que es la actriz que interpreta a Selena, me dijo que faltaban como seis episodios cuando llegó la pandemia, yo no sé si tú ya habías empezado a grabar antes de la pandemia o todo lo que tuviste que hacer fue cuando ya empezó la pandemia. No, yo empecé a grabar lo que pasa es que se terminó dividiendo de una manera diferente, pero sí, empecé la primera temporada y parte de la segunda temporada se grabó antes de que comenzara la pandemia y faltaron, ah, claro, sí, faltaban como seis episodios, definitivamente sí, lo que pasa es que inicialmente iban a ser tres partes, iban a ser tres temporadas, pero se convirtió en una miniserie de dos partes, entonces hay que hacer el cálculo y sí, pero filmar durante la pandemia fue muy fuerte, fue bastante fuerte, estábamos como todos encerrados en un solo ambiente, y no podíamos ni salir a comer, venía alguien también en su Protector PD gear a traernos la comida así que así, y se iban, salíamos de la casa, era para ir al set, un día sí y un día no, nos hacían el examen nasofaringeo, por protocolo de pandemia todo el mundo tenía que andar con mangas largas, guantes, pantalón largo, botas, máscara y face shield, entonces te puedes imaginar el humor de la gente. ¿En qué meses se hizo esto y dónde? De agosto hasta noviembre. ¿En dónde fue? ¿En Nuevo México? En Baja California. Con un calorón, ahí y uno cubierto. Entonces te puedes imaginar el mal humor de la gente teniendo que cargar cables, luces, todo el mundo con luces, y o sea, yo me quitaba mis cosas cuando hacían acción, y cuando hacían corte todo el mundo otra vez, entonces ya desinfectar todo, y entonces fue, alentó mucho el proceso, obviamente, y había tensión, porque todo el mundo estaba que no, hay que desinfectar, teníamos siempre a la militar estando, que no toquen, no se quiten la, bueno, como todo, ¿no? Entonces, fue nuestra versión de la pandemia fue interesante en el sentido de que uno quiere celebrar, uno quiere hacer, ¿sabes? Ay, hoy terminamos, vamos a tomarnos algo, nada, no podíamos ni siquiera relacionarnos, entonces solito ahí llegas a estudiar, entonces pues el internet no funciona muy bien en la parte de abajo de México, entonces llegabas, yo leí muchísimo. Y estabas, tuviste que hacer escenas decisivas durante esa etapa, una de las escenas más importantes tuyas. Sí, una escena que al final no sé cómo quedó, pero fue como la escena más fuerte que tuve, tuve tres escenas fuertes, pero la que más, digamos, trabajo dio fue una en la que ella está como decidiendo qué hacer, ¿no? Entonces fue mucho pánico, mucho desespero, mucho llanto y esa escena, yo digo que qué bueno que tengo a Strasburg y el método en mi cajita de herramientas porque, wow, ahí se dañó la máquina de humo, se quedó sin pilas la cámara, se dañó una de las luces y yo en eso llanto y llanto y nervios y todo y tuve que mantener eso una escena que duraría media hora, quizás una hora en filmar, tomó cuatro horas llorando, entonces, sí, fue definitivamente interesante para los libros. la experiencia entonces de trabajar como actriz durante una pandemia que es una experiencia también valiosa sobre todo. Bueno, pues imagínate tú, para mí el año pasado fue el lanzamiento de Curb Your Enthusiasm, el rol protagónico en Room 104 que fue una película, un show de HBO también que terminó siendo una animación de una niña de 16 años que se convierte en mujer lobo y esto, todo eso en este año tan extraño para todos, ¿no? Entonces fue, la experiencia fue muy interesante para mí. ¿En algún momento hubo la intención de poder hablar con Yolanda Saldívar o eso estaba descartado por la familia, como te digo, su set fue la productora ejecutiva de esto, entonces no creo que yo quisiera que hubiera mucha conexión por ahí. Intención de mi parte hubo, pero pues también entiendo la posición tan delicada en la que está la familia, ¿no? Entonces, en el momento que tuvimos la conversación entendí que realmente era mejor y tenía suficiente material para poder basarme y poder crear mi personaje, entonces decidimos ahí como no agitemos el avispero, como dicen, y mejor creemos a partir de lo que conocemos de ella. Creo que ella puede aplicar para salir bajo palabra en marzo del 2025, obviamente tienen mucha gente en contra esa decisión, ¿qué es lo que tú aprendiste? Bueno, no sé si decir que aprendiste Yolanda Saldívar porque suena un poco raro, pero ¿qué es lo que tú piensas después de haber desambullido tanto en su vida? Porque obviamente un actor tiene que tener una conexión, ¿no? Con su personaje, aunque el personaje sea un villano. Claro, bueno, pero ¿sabes que nadie, ni siquiera Hitler se siente villano? Porque nadie, nadie que actúa de una manera u otra siente que lo hace por mal, todo el mundo piensa que está haciendo lo mejor que puede con lo que la vida le dio, ¿no? Entonces, no creo que ella se considera a sí misma una villana. Ahora, ¿qué aprendí? En Strasburg te dicen que es muy importante el factor, el lado ritualístico de nuestra profesión, porque nuestra profesión tiene algo de místico, algo como un poco sobrenatural. y en las escuelas de actuación, siempre como que te enseñan a entrar en el personaje y a salir del personaje para que lo hagas como con un proceso de casi como quien entra a la iglesia, ¿no? Entras y te persignas o lo que sea y luego sales y alabado a esa señora y te vas, más o menos así, ¿no? Pero yo nunca le había visto la importancia ni por qué ni hasta haber hecho este personaje en el que me doy cuenta que sí, el inhabit, el entrar en la energía de otra persona, sobre todo de alguien que vive o alguien que no vive pero que tiene una energía un poco menos balanceada que muchas otras personas, merece el respeto de entrar con una procesión, de pedirle permiso al cuerpo y de salir de ahí también con esa misma dignidad. O sea, hay que, la disciplina actoral para mí fue así como me lo he tomado muchísimo más en serio en el sentido de que si no lo hago me afecta, o sea, te puedo hablar de que físicamente tuve consecuencias por no haberlo hecho hasta que me di cuenta de que cada vez que entro en esa energía y cada vez que salgo de esa energía me tengo que, ¿sabes? El equivalente a darse unos ramazos, darme una limpia porque hay que salir, hay que salir de esa energía. ¿Qué viene para ti, Natalia? Bueno, finalmente está iniciándose todo en teoría, la pandemia está en retroceso, y bueno, ¿qué pasa? Bueno, están saliendo, están saliendo muchas oportunidades, lo gracioso es que están saliendo en tanto del mundo de la comedia gracias a lo de Curb Your Enthusiasm con el mundo del drama, entonces estoy así como una serie de Lifetime Television con drama y luego entonces estoy entre que lo que yo quiero y lo que ellos quieran a ver qué sale, yo creo que van a venir buenas cosas en el mundo de la actuación y en el mundo de la música por Cristo que salga ese disco que pobre tiene una pequeña maldición encima. Pero ya lo tienes listo casi. No, ya no sé si tú supiste que la última fue que se borró el disco duro del último, pero no, pero ahí ya tengo tres canciones y estamos eligiendo, así que creo que la estrategia será sacar una canción a la vez como ya, de hecho, esa es la nueva onda, ¿no? Sacamos una canción y luego vamos viendo, así que por ahí va. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, lindo. Y no, no, espero que no, como te digo, te ves tan diferente la serie que no creo que te tiren piedras en la calle, pero igual mira un poco a los costados. Bueno, viniendo de Venezuela a mirar a los costados es normal. Ya venimos de Sudamérica entrenados nuestros de te agarras duro, volteas para todos lados y y y y y y y